Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Y es oficial y dio inicio a la construcción de un proyecto en el puerto de San Diego, el cual esperan esté listo en el 2016. Consiste en dos hoteles, un parque, tiendas y demás comercios en la zona conocida como Embarcadero, justo frente a la terminal de cruceros de San Diego. Y seis mujeres quienes fueron adictas a las drogas presentaron una demanda contra el centro de rehabilitación donde recibieron terapia y contra la iglesia The Rock Church. Dicen fueron agredidas sexualmente. El abogado de las presuntas víctimas dice que el programa de rehabilitación estaba a cargo de David Powers, quien tiene cercanos vínculos con la iglesia. La policía dijo que investigó por lo menos uno de esos casos y no encontró ningún motivo para efectuar algún arresto. Powers afirma es una acusación frívola para sacarle dinero a la iglesia.